Al principio, nada. Ahorita ya hemos aprendido, yo he aprendido mucho de él. ¿Qué has aprendido de él? Pues soy un poquito más ambicioso. Antes era así de, bueno, pues si no, no importa. Pero él es muy ambicioso, entonces me ha pegado un poquito a él. Yo creo que la ambición hasta cierto punto es buena. ¿Y qué ha aprendido él de ti? Pues a ser un poquito más humilde. Ah, qué bueno, ¿no? O sea, como que ya estáis encontrando un, digamos, un campo, un punto en común. O sea, las cosas van funcionando. Sí, estamos súper bien. Te digo, pues ya llevamos un año y dos meses que sí es... ¿Y ya qué le dirías a la gente que está en tu misma situación? Pues que, no sé, que se animen a andar con alguien así, que no importa el dinero ni nada de eso. Simplemente si quieren estar juntos, pues que estén juntos. Que justen que estén juntos. Yo también lo creo. Muchas gracias, amiga. Fuerte, ¿eh? Gracias. Que os salga cuando os caséis. Gracias. Feliz para el programa. Gracias. Y ahora vamos a ver qué, o sea, ¿tienes que verdaderamente al final pasa como en las telenovelas? Vamos al sondeo. No, pues es novela eso. Pues no, porque un rico no puede ir así a lugares donde va un pobre, más o menos. Porque, por ejemplo, aquí, pues yo no podría decir que así una chava de aquí, pues no. Por ejemplo, porque yo no soy de aquí, soy de Nesa y aquí, pues es diferente. ¿Podría suceder? Puede que sí, pero yo siento que es muy difícil de que pase. Creo que sí. ¿Puede haber casos? No, por el simple hecho del ambiente social en que estamos, las personas que nos rodean, se nos pegan la forma de pensar de los demás, entonces sí es difícil. Nos afecta lo que dicen los demás. Sí, sí, ¿cómo que no? Sí, 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 por supuesto. Yo soy pobre, pero sí le digo a los chavos, a las chavas que no se fijen en la billetera o en la cartera del chavo o de la chava, sino se fijen en otras cosas que creo que son más importantes. Por supuesto, por supuesto que es posible que las cosas funcionen. Sí pueden funcionar. En términos de religión también pueden funcionar. Lo que pasa es que hay que ponerle muchísimas más ganas. Vámonos a las conclusiones sin antes decir a toda la gente del staff, muchas gracias por el esfuerzo que habéis hecho. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a la gente de ahí atrás, a James que estaba ahí y todo. Bueno, a todos, muchísimas gracias. Pero vámonos ya a las conclusiones. Lo primero es vital conocer en profundidad las creencias y culturas del otro. Hay que buscar puntos en común, pero primero hay que conocer las creencias y culturas del otro. Si él come chef's pie, que es una comida de Irlanda, hay que aprender a cocinar esa comida. Hay que aprender sus hábitos, sus días, todo, las creencias, absolutamente todo. Otra cosa que es importante es busquen los puntos en común, no las diferencias. Busquen lo que les une, no lo que los aparta. Eduquen a sus familiares, esto es vital. Tienen que educarles, tienen que decirles exactamente de dónde viene esta persona y por qué. La siguiente es no impongas tus convicciones a tu pareja, ¿ok? No, nunca, nunca les imponga tus convicciones. Le tienes que hacerle entender cómo piensas tú y cuáles son tus, pues tu cultura, tu forma de ser y a ver qué punto en común. Tienes que hacer que lo ame, no que lo rechace. Y hay que imponer unas reglas de convivencia en ambos, ¿ok? En la que de alguna manera estén los dos de acuerdo. Oye, vamos a celebrar esto, esto sí, esto está en contra de mis principios, esto no. Ya para finalizar, no se les olvide que la próxima semana vamos a hablar de la depresión. Es muy importante, si tienes depresión, que lo veas. Si quieres saber más sobre el tema, la canción de despedida, digamos la receta musical, nos la da Ricardo Alfona. Se llama ¿Quién diría? Es muy interesante porque muchas veces incluso a veces tú piensas que nunca vas a llegar a pensar de una manera y una persona, tu pareja, te hace llegar a cambiar completamente de opinión y te gusta. Tenemos que ser tolerantes, tenemos que tener curiosidad por lo que la otra persona nos puede ofrecer. Porque son muchísimas cosas, el realismo de una persona es ganar cultura, ser tolerante. Muchísimas gracias por estar conmigo. Próxima semana de depresión. Y nada, nos vemos el próximo jueves en Cuéntamelo. Un beso. Un beso. Parece que el amor no entiende de plusvalías. Tú vas al banco, yo prefiero la alcancía. Oigo cerrado y tú prefieres loco mía. Tú vas al punto, yo voy por la fantasía. Parece que el amor no entiende de ironías. ¿Quién diría que son años los que ya llevamos juntos de la mano? ¿Quién diría, quién diría que lo importante es aceptarte y que me aceptes como vano? Sí que te amo y que me ames, es una ironía. Qué bendición la mía. Despertar junto a ti cada día. Yo trovador y tu estudiante de economía. Tú con los números, yo con la filosofía. Y aunque suene imposible en teoría, al amor le importan poco las utopías. Dice la gente que tú y yo no hacemos compañía, por ser agua y aceite, pero mía, si fuésemos iguales que apatía. No tendríamos de qué hablar cada siguiente día. ¿Quién diría, quién diría, quién diría que son años los que ya llevamos juntos de la mano? ¿Quién diría, quién diría que lo importante es aceptarte y que me aceptes como vano? ¿Quién diría, quién diría, quién diría que lo importante es aceptarte y que me aceptes como vano? ¿Quién diría, quién diría, quién diría que lo importante es aceptarte y que me aceptes como vano? ¿Quién diría que lo importante es aceptarte y que me aceptes como vano? ¿Quién diría que lo importante es aceptarte y que me acepte como vano? ¿Quién diría que lo importante es aceptarte y que me acepte como vano? En el momento que tú piensas que tus creencias, tu forma de ser es mejor que la de tu pareja, ya estás empezando muy mal la relación. Lo primero, lo primero, sobre todo con diferencias de nacionalidades, es explorar muy bien sus creencias. Por ejemplo, cuando una mujer en España hace esto, esto, esto y esto, es una cosa normal. Tú eso se lo haces a un anglosajón y te deja de hablar. Te deja de hablar. Es la cosa más maleducada del mundo. Otra cosa que es muy maleducado, por ejemplo, es hablar fuerte. Imagínense los españoles que hablan muy fuerte.